Nico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay corrida, Nico. Viene gente enojada, tengo que estar atento, ¿no? ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Me haces acordar al padre de un amigo que vive con cara de tuje. ¿Cómo está? Mal. Qué feo. Perdón que te diga, estás enojado, te veo preocupado. ¿Para qué preguntar? Pero es culpa tuya, Nico, ¿para qué preguntar? ¿Cómo está? Ahí está el problema. ¿Qué hay que decirle? Afuera. Perdón, ¿quién sos? Soy el padre de estos dos chicos. Un amargo. De estos dos. Perdón, ¿te gusta lo que está haciendo tu hijo Manuel que sale con su ex-suegra? Ahora es su novia, la suegra. Perdón. Sí, sale con la mamá de su ex. Imagínate que yo, desde que nacieron, invertí en educación para ellos. Ok. Inculcándoles valores, principios. Y estoy en este programa viendo que se están matando. No se hablan, ¿sabías, no? Por esta situación. Sí, sí, ya lo sé. Vení, vení, pasá, por favor. Primero, bienvenido. Gracias por venir. Claro, que ya se invirtió en educación, hay que ver dónde, ¿me entendés? Ubicate ya, por favor. Sí. No, no, miré cómo camina como desganado. Se hagan abatido. Debe ser... No puede ser además. Uno lo que quiere como papá es que a la hora que te suena el reloj de la vida, llegue un momento de decir, suena justo, y vos tenés que decir, loco, cumplí una misión. Mis hijos están bien, se independizaron. Totalmente. Gente de bien. Me encanta ver cómo se desarrollan sus parejas, me imagino a los nietos el día de mañana. ¿Qué es lo que más te jode de ellos? ¿Que no se hablen? Mirá, si vos pensás en lo que escribió José Hernández. Sí, claro. En los de esta año ahí vos escucharía para el Martín Fierro. No sabe. A ver, si los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Bueno, y ahora mirá la situación en la cual... Los devoran los de afuera. Claro. Si yo no quiero estar unido a él. ¿Me podés hablar de Manuel? Yo tampoco, yo tenía vos. Hablame, pero con sinceridad. ¿Qué es lo que te jode hoy? ¿Qué es lo que ves de tu hijo hoy? Tu hijo mayor. Bueno, yo los quería a ambos con los mismos... Valores, claro. Con la misma educación, con los mismos valores. Que hoy esté pasando esto, tanto Emma como Juanco no lo consigo. No lo consigo porque yo a los dos le di la misma crianza. ¿Entendés? Entonces, que esté pasando esto no... Me cuesta creerlo. ¿Te cuesta ver que sale con su ex-suegra o te cuesta ver que no sale con su hermano? Yo en realidad, en realidad, pará, yo le puedo dar una importancia a la situación, pero también yo con ella no puedo creer lo que ella hizo. O sea, no está bien, vos no saldrías con tu nuera. Imaginate, no, obvio. Claro, no está bien. Porque sos un miedoso de la vida. ¿Cómo un miedoso? No, ¿cómo lo vas a decir? Hace 30 años que estás con la mía mujer, aunque ya no se llevan bien con mamá, no se llevan bien y todos los días discutís. Hace 35 años que estás en el mismo trabajo. Pero ¿por qué se metes con la vida de él? ¿Por qué se estás metiendo con la mía? Yo tengo ganas y principios que vos no estás cumpliendo. Pero es tu papá. ¿Vos trabajás? Sí, obvio. ¿Y hace cuánto estás en tu trabajo? Tres meses. ¡Sos verde, hermano! Asegura. 35 años en una empresa y vos te llevas tres meses. Estoy equivocado, soy yo, de verdad. Cuando algo no funciona, no me aferro, ahí sí que funcione. No funciona... Bueno, pero esa empresa es tu vida. También hay una generación... Mirá, y te voy a explicar algo. Claro. Casi me sale pendejo. No, está mal. Tenemos casi la misma edad. No está bueno, perdón, me salió, ¿viste la de padre? La misma edad. Voy a explicar algo, mocoso. Te voy a decir algo que tiene que ver con una cuestión generacional. Antes, mantener el trabajo durante 30 años... Era un orgullo. Era un orgullo. Antes. De hecho, hoy por las políticas mismas laborales no creo que una empresa mantenga, pero acá tenemos muchos compañeros que laburan hace muchos años y de verdad que hablan muy bien de ellos, se habla muy bien de la empresa, de que permanezcan. Hoy, la generación tuya o más de tu hermano son más de estar diciendo che, voy un poquito acá, después renuncia, me voy. Y los talentos se demandan más, sobre todo la permanencia los tienen que tener más motivados, o sea, los pibes, pero no podés atacarlo a tu hijo por eso. Tu hijo te está diciendo pedir responsabilidad, educación, todo, y salió un tiro por la casa. Sí, él hace un chiste. ¿Y tu hijo más chico? ¿No andan cosas raras tu hijo más chico? Papá. En realidad, estoy en una edad en la cual yo hay muchas cosas que no sé de ellos. Fijate, pero ¿por qué no saben hablar? Y sí, estás todo el día laburando. Fijate, yo trabajo con un montón, sí, pero ellos también ya se están haciendo mayores y tienen que entender de qué se trata la vida. Entonces, dejame... ¡Vos lo ves acá! ¿Te da vergüenza que estén acá? No vengan acá a hablar. Pero pará, para pará. ¿Te da vergüenza que estén acá? ¿Te arrepentís de ser padre? ¡Voy, voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feo, carpo! No, no, ¿Te da vergüenza que estén acá? Mirá la cara que tiene aburrido. A ver, ¡Para! 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 ¿Cómo es tu cara divertido? A ver... ¡Ah! ¿Viste? Mirá esta voz. Te hizo reír, Nico. Es buenísimo. Bueno, por eso te digo. Haceme una cara divertida, Pablo, una más, una más. La última, la última. Me encanta. Me encanta. A ver, ¿cómo es? Y no jodemos. Nunca lo vi con esa cara, jamás. Haceme una cara divertida. Vos también sos más parecido a tu papá. Tenés como... Sí, como seriote. Haceme cara divertida, a ver. ¿Una cara divertida? Sí. ¡Oh! ¡Mamísima! No, le cuesta, le cuesta. Se reen igual. le cuesta, le cuesta. ¿Me necesitas una más? ¿Puede ser? Pero le cuesta un poco. Muy bien, Perdón, Martín, un segundo, pero un segundo. Es que hace mucho este video como cara público. ¡Pobre, Martícito! Vení, por favor. Vení, 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 por favor. Sacate el tapabocas. ¡Soltá el cable, Martín! ¡Soltá el rato, por Dios, todo el día, con un cable en la mano a dos veinte. Eléctrico, con razón, enchufaste, Martín. Reháseme cara feliz. No, no. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Con risa? ¿Cómo? ¿Cómo es la risita? Esa me la grabó Mariano ayer, me la grabó. Mariano me la grabó ayer. grabó ayer. ¿Cómo andale? ¿Se quiere ir? Ah, ¿se quiere ir a trabajar? Vaya, Martín, no. Es lindo, es lindo.